Venga pues, venga de ahí Se hace stream, que bueno De hecho son los jueves, viernes Y sábados, entonces Ahí estén bastante atentos Y bueno chavos, pues No hay más que nada más que a darle, vamos a darle Esto, y pues Obviamente, leo sus consejos en Los comentarios, y también, pues si quieren Darme consejos en vivo, pues pásense por acá Por el Twitch, y pues vámonos Un beso, déjenme checar un poco La calidad Creo que no nos quedamos hasta atrás ¿No? Creo Que todo va Viento en popa, perros, entonces Vámonos pues Vámonos llenos Vamos a darle pues ¿Qué tenemos? Se me olvida que suena su bayoneta Máximo, máximo Sí, sí, sí Nimple al full Ok No recuerdo contra qué vamos Sinceramente Phase 5 Ah, ya Contra el adverserker Sí, cierto Oh, espérense Nada, Dragon Blade Eso ya Ya sabíamos un poco cómo pasarlo Ah No No Uh Ok, se me están viendo bastante perros Bueno, recuerden que vengo como que un poco frío Mamá, ya llegó el otro, güey Este güey no me lo puedo chingar No puede ser That's a cambio posible Mamá, güey No le hago nada Ahí está Uh No, no, no Mentira Uh Mamá, no puede ser, güey Se está cubriendo de todo Ok, ok Se está poniendo bastante horrible Ya se transformó Nomás se está cubriendo de todo este men, eh Uh, ya no más, güey ¿Cuánto daño me hizo, güey? Se está cubriendo de todo Así que no me sorprenda que me muera ahorita O sea, mis manos literal están súper frías Muerte, cabrón A la madre, güey Muerte ya ¿No se murió? Eso no puede ser Ahí está, muerto Morido Y yo quiero vida Gracias, adiós No Me quemó, güey Ya cayó otro, güey O es el mismo O es el mismo Se está cubriendo de... Ih, verga También Se está cubriendo de todo este men, eh Me va a matar Obviamente empezamos bastante mal Nuestra primera muerte Nuestra primera muerte ahorita En el Eternal Legend Eh... Pues Vamos a ver qué tal nos va ahorita Ya... Les digo Estoy bastante, bastante frío Entonces, pues no les sorprenda Que ahorita esté muriendo un poco rápido Un poco rápido Y sencillo Porque pues la verdad es que este... Pues... Me estoy moviéndolo acá al micrófono Este... Pues la verdad es que sí está como... Así empezamos de... Empezamos de chingadaso y... Y esto pues también de cañón Pero no olviden, chavos Que estamos acá en... Este... Estamos acá en vivo, chavos Así que... No olviden pasarse por acá Que uno necesite sus consejos De sus sabios consejos, chavos Para poder... Ver... Para poder pasar esta onda Les vamos a repetir, ¿no? Venga Save Rachel Lo que se puede, se puede Venga Venga pues Venga pues Uy Tiempo de Brigado Dark Dragon Blade Venga Ahí está Primero Ah, maldito Ahí está No ma Es como me choca que... Que algunos sepan cubrir de los ataques Sí, ¿verdad? O sea, es un poco injusto de mi parte Pero a mí no me importa Ya está, se murió No Ah, no ma ¿Qué mentira? ¿Qué es eso, güey? Ahí está No ma Ya me había hecho para adelante Sí Se quitó Se quitó, güey Ups Pobrecito Oh, sí Oh, sí Churriu Se está cubriendo, güey ¿Qué carajo? No ma No ma, güey Lo único que puedo hacer es chingarme a este Para que me dé vida Ah, no A full, Rigo, eh A full A full Uy, güey No ma, güey A los dos rojitos No ma Eso está cabrón Sí, no mames No, 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 no ¡Olé! A los dos, perro Se murió Dame vida Vientos Vida Vida, 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 vida Eso ¿Otro? No importa Y al cliente lo que es el Al cliente lo que pida ¿Qué chingadaso? Le damos chingadasos Vamos a transformar Perfecto Adiós Olé Ven acá Perrito desgraciado No ma, no ma, güey No No, no, no Venga Venga No ma, no se muere Venga ¿Se hace para atrás o qué tranza? Ahí está Perfecto Muerto Bien Perdón Ahorita no nos alcanzo a leer los comentarios Pero es que ando Es acá Rifando O sea También estoy concentrado Porque además también tengo que Este Espérame Déjenme leer sus comentarios Porque también tengo que andar acá Este Se van cambiando la tele A cada rato Y todo Entonces es como que un poco Complicadillo Pero aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Ah, no sé, güey Sinceramente no sé, güey Según yo Ya había arreglado las alertas Y no sé, güey La verdad Aquí no dice que Ni te has suscrito Ni que has vuelto atrás con alerta Entonces no sé, güey Sinceramente Se supone siempre yo lo arreglé Pero no sé Tal vez tengo que volver a A quitar el Este Tengo que Quitar el programa Y volverlo a instalar Seguramente Algo se había instalado mal Sí, no La verdad Es una bronca Esto del OBS Porque algunos No ocupan OBS Y algunos ocupan ¿Cómo se llama? Algunos ocupan Este No, no es con el Nightbot, güey El Nightbot es otra cosa No, es cierto Claro que no Estás mal No, chavo Estás 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 mal, güey Sabes Con el OBS Eso se pone en el OBS Y te lo indica precisamente El Streamlabs En el Alertbox Así que ¿A quién te quieres marear, chavo? Ya me vi como Veinti mil tutoriales, men En Nightbot es para otra cosa, güey Pero mientras tanto Vámonos con La Truth Dragon Sword Uy No, no, no No, no 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 Olé Mira nada más Mira esa Mira esa Esa ricura No, no, no Súltame, pendeje No, no Me agarro Ok, no me di allá No No Ah, ok Me mató, güey Oye esa Mamada, güey Oye esa Mentirota ¿Cómo me mató? Quién sabe Pero lo hizo Seguramente se enojó ¿Por qué? Porque la pude Este Porque la pude esquivar Ah, maldita sea Maldición Maldición Espero que no se esté cayendo El stream, chavos Tengo Es que quise Quise Actuar algo Algo de internet Y no No lo rifo Espero que no esté mal esa onda Ay, ay Por eso, güey Copié Copié El link Específico, güey O sea, todo eso ya lo tengo, güey O sea, de hecho Todo eso ya lo tengo Pero no es con el Nightbot, güey Sí, güey Por eso El link específico Ahí está Y funciona bien El ejemplo, güey Entonces no sé por qué no funciona No, güey O sea, no es con el Nightbot, güey O sea, el Nightbot es otra cosa Y lo tengo abierto ahorita El Nightbot Es algo completamente distinto O sea, no No es No, este No es eso, güey No es eso, güey Le digo, ya vi como 20 tutoriales Y ya hasta copié El El HTML Y demás El CC5 Y nomás no funciona Pero Vamos otra vez con los Con los estos Este Estas madres ¿Cómo se llaman? Me acercan ¡Ay! 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 ¡Aperé! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Churriol! ¡Ah, güey! Ya de un chingazo Ya luego, luego Luego, luego Entró en rojo, güey Ah, ok Véngase ¡Véngase! ¡Aaah! ¡Olé! Ok, corre Corre, Ryo Corre, Ryo No, no olvídalo Sí, me metí A la pinche Genkidama de fuego ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Nope! ¡Nope, nope, 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 nope! ¡Ah, ma... ¡Ay, ay, 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 ay! No me suelo solo Porque se echó para allá Ok, bueno Ya tengo dos de fuego Ahorita no le he matado Creo No, ahorita está Caminando como subnormal ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Y! ¡Misión combo! ¡No, no, no! Ahí está ¡Y! No se murió, güey ¡Qué mentira! Ahí está ¡Suéltame, maldito! ¡Déjame pasar, güey! ¡Córrele, pinche Ryo! No se muere este, men ¡Maldito sea! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy, uy! Ahí está ¡Perfecto! ¡No, ma, güey! ¡Qué mentira, güey! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ma, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Se está incluyendo más esta vez que la vez pasada! ¡O vengo demasiado frío! ¡No, ya! ¡Casi me va a matar, güey! El punto es no ocupar ninguna... Ninguna... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no Ven acá No mamá, mamá, güey ¿Por qué no se... ... ¿Por qué no se suele a Dark Dragon, güey? ¿Por qué no avienta? ¡Circulitos! ¡Ryu! ¡Ryu, por favor! Y si me metí el chingadaso, güey Ya se murió ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldita sea! ¡Uy! 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 ¡Ya se va a transformar! ¡Más! ¡Se lo voy a cubrir, güey! ¡Se están cubriendo demasiado esos chavos, eh! ¡Ahí está! ¡Sí, baby! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Me voy a cubrir! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chuche, churrio! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está, muerto! ¡Uf! Creo que sí nos vamos a curar ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Pérenme! ¿Qué la agarramos? ¡Ah, sí, güey! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ah, ok! ¡Pérenme! ¡Pérenme! ¡Vamos a Dragon Sword! ¡Qué churro Dragon Sword! ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, su pinche madre! ¿Sí, le di? ¡Le di, pero le valió! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames, güey! De verdad, está imposible esta Ruka, güey Está imposible ¡Sumamente imposible! Está bastante difícil, eh Este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No... La verdad, no he puesto lo del... Nightbot Porque la verdad, tengo idea de cómo funciona Entonces, tengo que investigar eso Entonces, o sea, tengo que ver esa onda Y... Ya, o sea, de las salitas Todo está pegado Todo está pegado Todo, todo O sea, el link que sale ahí Todo está pegado Todo, güey Todo, güey O sea, no sé por qué no sale La neta No sé por qué no sale O sea, ya vi como tres tutoriales que dicen Ahí sale el... El, este... Pega el link que te sale ahí Pégalo Y haz el test Y si sirve, chido Si no, ni pedo Y ya, o sea, lo hice Y... De todos modos no rifa, güey De todos modos no No mando Pero venga, chavos No olviden compartir esta onda Sigamos con el Eternal Legend Que se me está complicando bastante Está bastante complicado No sé El punto es pasarlo hoy Porque el día de mañana No sé si haga stream Como va a venir, este... Ya saben, familia A cortar la rosca y demás Pues, este... Ya saben, o sea, es... No sé, está como que... A ver si acá no sale stream, chavos Porque... Van a venir a las nueve Y demás Entonces, pues no sé si mañana Haga stream, chavos De todos modos ¡Bah! De todos modos Estén atentos a la red de sosiales Chavos ¡Ah, la madre! ¡Ay, la rodilla, loco, la madre! ¡Ay! ¡Ay, chavos! ¿Quién dice eso? ¡Ah! ¡No! O sea, las berserkers No son problema La cosa es que La morra esa Baja mucho Baja... Baja más que sus... Que sus... Que sus, este... ¡Ay, no, no, no! Que sus partes De la... De la campaña ¡No me hago esa madre! ¡Dios! Una vuelta, güey ¡Qué pedo! ¡Eso pinche madre, güey! ¡Uy! 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 ¡No! 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 No... No me deja, este... No me deja ni siquiera Curarme O sea, con esa vida Que tengo Se me avienta Y me baja todo Con esos güeyes De que... Verde, güey Me tiene un chingadazo Y con esos güeyes De que... Al final... Al final Es de que, este... Se cubren mucho ¡Ay, ya! Suéltame, güey ¡Olé! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Está muerto! El que sigue... No sé si la puedo meter ¡No! ¡No pude! ¡No pude! ¡Riu, riu, 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 riu! El problema es que estos si tienen ataques a distancia No había estado ese güey ¡Ah! Por ejemplo, aquí ya me sacan Tres bolitas de fuego, güey Ya esta a punto de transformarse ese wey Ya esta a punto de transformarse ese wey Me transformó en su pasajayín Ah no verdad? Oyey Ahi esta Espere, creo que esta en una tonta pendejada Ya me desconcentre Que buen chingazo me metio wey Me demonios No Uy No mas esta cubriendo demasiado ese wey eh Ah bien topos, se estan cubriendo mucho todos De ahí los dos Esta, no mas no se murio Esta, muerto Y tu te vas a transformar Ah maldita sea Dije, tu te vas a transformar Ahi esta, te lo dije Esta porque me voy a meter un combo maldito desgraciado con picos Esta muerto El que viene tambien Bueno el que viene no esta muerto Ah no ya, jaja He todo traumado Ok, espere Ok, la clave es de que aunque este un poco herido Rifarme, rifarme el El este La vida Porque Me bajan muchisimo De hecho en un comentario me dijeron que Yo tendria que tener todas las Tyson Todas las Tyson of the Gods y demas Entonces No se exactamente Si realmente estoy mal Maldita sea No me di, me metio esa cosa Espereme, antes de que pase algo realmente estupido No sabes Nako Ryu No mame, me metio wey No me di ese daño brutal papu Pero bueno Para algo tenemos esto Ah no ma, que pendeje La cagué Ok, 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 ok Ok, no me hizo nada No me hizo nada, no, no, no Ahí esta, perfecta, vientos No mames, no lo puedes hacer, what the fuck No mames, que pedo Ya me, no mames Che, Ruka esta cañona eh Le di Espereme, antes de que pase algo tonto Y le volvi a dar wey Otra vez No mas, estas cosas siempre me tienen harto Pero no tengo nada, no tengo nimpo Ok, yo creo que, antes de que me vuelva a morir Suéltame, suéltame hermanito cañajito noob Igual si lo pasamos, no, 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 no se Todo puede pasar Ah, no ma, wey No ma, wey No lo soporto Ven acá Ahí esta, no ma, wey Es que le doy Pero no... No ma, wey Quien sabe, quien sabe, quien sabe, quien sabe que me metieron que no me permitieron hacer nada Ya me morí Ah, no ma, eh, esta roca esta bastante casosa, no la puedo tirar tan facilmente Eh, gracias a esos dos espectadores, chavos Que andan por aquí Recuerden que estamos difundiendo la Eterna Legend Estamos muriendo bastante ahorita Pero bastante Entonces, pues Eh, esperemos que Voy a tarifar un poco más Yo creo que la regué porque no tenemos, no tenemos este Ah, se me olvida la onda No tenemos... Ah, no tenemos para el limpo Entonces, pues, si salgo como... De WTF ¿Verdad? Espérame, déjenme ver esto, no, disculpen los perros Pero es que así, así se ponen, están un poco locos, ¿verdad? Ah, venga, va de nuez Perros, va de nuez Tenemos que pasarlo, chavos El que se puede, se puede Es de ley No olviden compartirlo, chavos, que andamos acá en vivo Espérame, espérame Chavos, que me quede sin barro Nada más puedo uno Bueno, con uno no importa Con uno no me conformo Vamos a poner esta cosa Es que la generalidad de nada nos sirve No sé si después de la nicha, eh Este... Puedo volver a... A este... A guardar, es que no me acuerdo, chavos Ay, las Berserker Mis hermosos amigos No Uy Coro de Ryu Huye, huye Ya está transformado De dos golpes, eh Bueno, es que no se la pasó cubriéndose como guy Ahí llegó el otro, güey Ok, ya la di Lo volvió a dar Y uno se murió Lo volvió a dar y se murió Uy, qué pena Ja, 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 ja ¡Olé! ¿Se le llama perro? ¡Olé! Venga 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 ¡Uy, güey! Venga ¡Para madre, güey! Me gustaría despedirlo con la Y al vato este, pero... ¿Ese es mamón Ryu? Y si Ryu se mamó aquí ahorita Maldita sea Maldita sea, Gen Ya volvió a caer otro de cerca Aquí no, no sé, no sé dónde se va este, güey Si no me pega, puedo auto-ocupar la ciencia que deje este, güey Ya me pegó No, ya, olvídenlo Hice un pinche combo Que no sé carajo cómo me entró ¡Hasta madre, güey! Muito ¡Hasta madre! ¡Su pinche madre! Casi, 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 casi Nio El otro está a punto de morirse, solamente tiene que acercarse No ma wey, no le doy Ah, carajo Ya muérete No ma wey Entró tu compa Porque me estás entendiendo con el otro subnormal Véngase 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 Olé Ya, muérete Uff, ok Ok, lo bueno es que ya tenemos Eh ¿Cuántas tengo de estas? Nada más tengo uno Bueno Ahora sí Máxima concentración, chavos Y además el primer stream del año, chavos Primer stream del año Solamente espero que con este Podamos pasar a tener Legend Ah Ah, subnormal No, Rivo No te distraigas con los cangrejitos Hijo de Agárralo No ma wey, si me metió No, 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 no Suéltame, desgraciados Nada más son dos No ma, me entró todo Subunimpo Como le quieran llamar No, no, no Esto está Esto está muy cabrón De verdad Esto está muy cabrón Lo que es que este cangrejo Me puede esquivar todo Ole No le doy No No Está chava, mija Está chava Eso es lo que voy a hacer Yo voy a hacer eso con ellos La madre wey No ma wey, es que nos acercan Mi pedo Me están desesperando Esos pinches monitos No ma, se recuperan Cortísimo, eh No ma wey Era lógico que me iba a meter Esa madre Esa madre wey Ok Me estoy viendo Muchos problemas No ma wey ¿Qué carajo hizo ahí? Ok Tengo que empezar En O sea, te deje con esa chava Ah Por un poquito De agua limpo No ma, se me hizo una pendejadota Enorme Ah No ma No ma Mi wey What the fuck Ah No ma Que mentirota Wey Ok La La estrategia Que tenía con esta chava No funciona Wey Ya llega a Álvarez A Nechae Le hace mucho daño El limpo de tormenta de hielo No puedes volver a guardar Tienes que pasarte todo de putazo Ah No ma Si No ma Wey Ni bronca wey Hay que rifarse Hay que rifar ese peduqui O sea O sea Es esta Ni Chae Y después Ishtaroth Así ya así De aguario Así ya De lleno No inventes Esto se pone feo Esto se pone feo Déjenme checar esta onda De mi teléfono Pérenme tantito Porque Que de repente No rifa esta onda Se va Se va De repente No se ha pasado Que de repente Se va Este Se va A otro pinche internet Su teléfono Y es como un castroso No olviden compartir Chavos Que estamos acá Totalmente en vivo Acá rifando el físico Déjenme checar esta onda Así ya Ok Trenen Trenen Chavos Trenen Aquí andamos en vivo En el Eternal Legend Recuerden que esto va Para YouTube También Entonces Trenen 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 Déjenme checar esto Luego a veces Mi celular me desespera También Demonios 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 Bueno a ver Aquí me pongo los datos No mentira Bueno no mentira Ah demonios Es que lo que pasa es que mi teléfono Tiene como una pantallita Que la despliegas Y dice panel de gestos Híjole No se ven como es molesta Esa pantallita Pero muy molesta Es como de Es bastante como molesta Esta onda Bastante molesta A la madre Vamos a volverla a dar Vamos a volver a intentar Vamos a volverla a intentar Ahí esta onda Es el vato de hace rato Que a fuerza Es lo de las alertas A fuerza del vato Es este Aquí voy el Nightbot Si el Nightbot no tiene alertas Que yo sepa Hace rato yo vi el Nightbot Y el Nightbot no tiene alertas No 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 Eso no es posible Pero así hay que ver Lo de las alertas Entonces otra vez Hace una parte Bastante frustrante Eso de las alertas Venga vamos a darle pues Demonios Vamos 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 Puta madre güey Me voy a meter un chingazo Hace Hace Una semana creo No me meten tantos golpes Estos vatos Vámonos Está Vente Vente acá Vámonos no No me van a dar vida ¿No? Ven acá maldito Ven acá maldito Sí, sí, sí Te vi que ya te Te vi contento Sí que ya te ibas Perro Vámonos Pensé que lo iba a matar Al instante No sé por qué Vientos Mentira, mentira, mentira Hola 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 Again 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 Otra vez Otra vez Otra vez Uy Venga 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 Again Ah Demonios Venga otra vez Venga Otra vez Vientos Primera vez Primera vez que llegamos Con esta chava A full vida A full vida Vamos a cambiarnos A la dragon sword Vamos a cambiar un poco Ah No más Qué subnormal No me compré la cosa esa Para ponerme Lo del limpo Bueno no importa Ya qué Es que eso No mames Me entra así Pero lleno Agárrala No ya no A ese güey No No importa No importa No importa No importa No importa Lo importante Es que Puta madre Era eso Ya no va a matar Casi Ahí está Ahí está Ahí está ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wuuh! Estamos concentrados ¡Papu! Venga No otra vez No más ¿Cuánto daño Hace esa madre? Ahí está ¡No me hago No, 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 no Qué bonita pinta No me hago A los dos Debe sin limpo Quintos Ah, dijiste que la de tormenta ¿Verdad? Espérame, espérame, espérame Me aferme bola yo Ah, no más Además la cagué ¡No! ¡Má, güey! ¡Pausa! 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 ¡Ah, huevo! ¡Ah, la madre, güey! ¡La madre, güey! Y ni siquiera vi nada Sinceramente Estos güeyes Son bien castrosos No puede ser, güey A ver, espero que no me la meta ¡Me la metió, güey! ¡Ah, no más! Esto no puede ser, güey Se atravesó en el combo ¡No, no, no, no! ¡Má, güey! ¡Me mató, güey! ¡Ey! ¡Ya la había matado! ¡No más, güey! ¡Y ven ese Double KO! Double KO, güey ¿Qué pasó? Cuando dicho Se esté Columpeando Caiga la técnica Ajetoria de la espada Sí, sí, sí Me habían dicho eso Ya antes de que Antes de que caigan Las vueltas Eso sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto ¡Ah, vieron ese Double KO! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo presenciaron? Ok Me preocupa un poco El hecho de que sea De chingadazo Porque no puedo perder Vida en nada Entonces Venga, pues Espérame Piri, piri, piri Ok Déjenme Cambio Al Tag Dragon Blade Ahora sí vamos Antes de que Esto prosiga Ay Déjenme poner pausa Uy Déjenme ver Que no se esté cayendo El stream Yo soy como No tengo otra pantalla Al lado Y es mi Mi misma tele No seas mamón Pa' que vean Pa' que vean Ok, 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 ok Todo está perfectamente aquí Vámonos pues No mames Me hizo Me hizo el El cabo Cuando ya Me la había echado Que mentirota Venga ¡Waah! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va, ve! ¡Venga! ¡La madre, güey! Ahí viene el otro, güey Ese ya se va a transformar La verdad ya no sé Cómo les alcanza el tiempo Para cubrirse Está cañón No olviden compartirlo, chavos De que andamos en vivo ¡Ah! Me metió un combo, güey O sea, ¿cómo? Se murió No No Ahí es usted ¡Ah, güey! Está acabando de hacer un ataque Y le da tiempo de cubrirse Eso es Eso no es posible Déjeme checar Déjeme checar En el teléfono Vamos a full ¡Vamos a full, perros! ¡Vamos a full! Véngase, perro Véngase Ya la fue que te ibas a aventar Con todo, güey ¡Ah! Ya llegó este güey también ¡Mi madres! ¡Oh! ¡What the fuck! No más, güey ¿Cómo me mató? Es Eternal Legend, güey ¡Ja, ja, ja! Literal Eternal Legend, güey O sea Aquí Tu argumento Ven no más, güey Aquí Aquí En estos momentos Es cuando sale El pinche juego mal hecho Pinche desarrolladores Pendejos Ya, güey Ya cuando estaba Vario no madre Toda tu Ay, no más, güey Ya Está madre, güey Está muerto Ven acá, güey Le metí un chingazo, güey Así como ¡Ja, ja! ¡Toma! ¿Quieres que tú haces lo mismo o qué? Ándele Por castroso ¡Ya me voy! ¡Ah! ¿Cómo no le hice nada? No puede ser ¡No puede ser, güey! ¡Ah! Ya deja de aventarte a lo subnormal Maldita Cosa No sé qué se hace en realidad ¡No más! Se está cubriendo, güey No le di No puede ser ¡No más, güey! ¡Ya muérete, güey! ¡Carajo, carnal! ¡No más, güey! ¡Horas para que te mueras! Bueno, llegamos un poco jodidos Con Con Ishae O Nichae O Niche Como le quieren decir Ok Lo primero es chingar esas chichinques, chavos Eso es lo primero Bien, ahora sí Vamos a prepararnos Shingon Shurdagon Sword Nympho Art of the Ice Storm Vamos a sacar Y... ¿Qué tiene el P.E.T.G. Weapons? O sea, what the fuck Córrele, córrele, córrele No le di ¡No más, güey! Ah, es que es estar en un lugar tan pequeño con ella Un tanto molesto O sea, que esté haciendo eso Luego todavía tiene combos, este... A distancia Bueno, no combos, sino... Este... Madres a distancia y demás O sea, así que es como que medio... Desesperante Me las digo ¡Ah, what the fuck! Estaba yo... Está bien, está bien, está bien Ok, ok, ok Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien No voy a decir nada Está madre, güey A ver, morra ¡Uy, cabrón! No mames Ni siquiera veo nada, güey Riu Quiero que me metas la pinche golondrina Carajo, la golondrina, güey Eso Ah, si no mames Un momento Un momento he llegado Entonces No importa que lo esquive, que lo esquive Que lo esquive, que lo esquive Esquíbalo, esquíbalo, esquíbalo Ahí está Y es mío ¡No, qué carajo! ¡Ah, malditos cangrejitos, güey! Un momento, ague No importa No importa, morra Esquíbalo, esquíbalo, esquíbalo ¡Chime, su madre! ¡Mamé! ¡Pinches cangrejitos! Me jodieron ese combo, eh Me lo jodieron Mío Ahí estás Agárralo ¡Uy, entonces, que te ve! ¡Y no mames, güey! Y si le metí el espadazo, eh Esto está feo, perro Esto está feo ¡No mames, güey! ¡Hijo, güey! Eso está bastante difícil, eh Y está normal ¡No mames, güey! ¡Pedame, pedame, pedame! ¡No mames, güey! ¡No, no, no, no! O sea Eh, eh O sea, podrá estar de normal Pero yo creo que el daño Y la manera en la que se mueve la mona Están difícil, güey ¡Ey, compa! Es lo que te digo Es cuando Es cuando empiezas Con el pinche desarrollo De los pendejos En que estaban pensando ¡Pinche juego mal hecho! ¿No les ha pasado eso? Que cuando estamos Haciendo un juego Extremadamente difícil Así es como de ¡Güey, no mames, güey! Este, men Este, güey, no mames Ah, güey Este, pinche juego mal hecho Pinche juego horrible Pero ahí estás Haciendo bilis O sea, qué pasarlo Qué pasarlo Qué pasarlo Sí, no Así está muy De hecho, yo Yo nunca Yo, bueno Solamente una vez Me entró tanto el coraje Y no fue con el Yagenia Fue con Devil May Cry Con Devil May Cry Sí me entró tanto el coraje Estaba yo andante de morir Pero dejen de eso O sea, no era porque No pudiera pasar O sea, de hecho Devil May Cry Tiene un truquito Bastante chistoso Para poderlo pasar Este Pero O sea El El este ¿Cómo se llama? Pero mi control De 360 Era uno blanco Ya no valía Madre Entonces se apagaba A cada rato Se apagaba La madre Y Y no más Chavos O sea De repente hubo un momento En donde Ya, ya, ya Ya me iba A chingar al Dante Porque acuérdense Que DMK4 Es Nero y Dante ¿No? Yo me iba a chingar al Dante Y que se me apague El control Y que me alcanza a matar O sea No se alcanza a poner pausa Y me mató a Dante No, no, no No tiene ni idea O sea Cuando me pasó eso Sí me pegué el control Contra la cabeza de mi cama Y rompí la cajita De las pilas O sea De verdad Ahí sí Creo que fue la verdad Que a veces Es lo máximo Que le he hecho Que lo que le he hecho A un A un control De De Xbox O sea Por un juego así Que se me pasaba En difícil Y de hecho Era random Porque yo tenía Piki con 7 Alpha De De este De quien sacaba Más logro De Deadly My Cry Hijo Espérame 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 Porque ya me están Mareando aquí Entonces Este O sea No más O sea Ese güey Todavía no Ni siquiera lo acababa El hijo de esparda Y yo ya Como todo Un buen enfermo Ya Espérame Espérame Eso no puede estar pasando Espérame Ya güey Ahorita que acabe Ahorita que acabe Corre Y Espérame Te voy a estar Platicando Ya me mataron Ya ven Te voy a estar Platicando De mi De mi Pinche Rage Rage Deadly My Cry Ah sí men Muy cabrón No O sea Es que güey Está bastante Difícil Esta onda No Es que sí Pasa O sea Sí Sí ha pasado Que hay gente Que no han visto Esos chavos Que están jugando Battlefield En el Pues en la computadora ¿No? O sea En PC Bueno No sé si sea Battlefield No sé si Battlefield Está en PC Ahí sí que ahí No me coman Este Pero O sea Terminan de jugar Y eso Y de repente Se voltea el güey Así como Y se ríe en su cara De que le ganó Y le reviente El teclado En la cara O sea Güey O sea Güey Ya está Muy 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 cañón Les digo O sea Eso es lo Lo Ah la volví a cagar No importa Eso es lo Lo más cañón Que yo he hecho En este O sea Por un juego Difícil O sea Romper el control También Una parte De la frustración De que estos Pinches güey Se la pasan Cubriéndose De mis ataques Es de las alertas O sea Las alertas De verdad Ya hasta me metí Un foro de Twitch Y varios tienen El mismo problema Y aún así No responden nada O sea O sea Es como de Ah pues Es un buen De pruebas Y Luego se me junta La chamba Chavos Entonces pues Sí como que Me complica un poco Lo de las alertas Y demás Pero Espero ya Para el próximo Ya tener todo listo Y el canal Al Nightbot Porque tampoco No sé Cómo funciona Hoy lo vi Y fue como de Ah What the fuck ¿Qué es eso? Fue como de Ah Esto con ¿Qué se come? Entonces todo el día Viendo tutoriales Y demás Es decir Chavos Si quieren entrar A esto Del YouTube Y del Twitch Es una chamba Es una Es una chambita O sea Es algo divertido La neta Y convivir con ustedes Es algo muy bonito Pero O sea Es un poco más sexual Pero La verdad es que Sí Es algo muy padre Pero O sea Sí Sí requiere Mucha chamba Y Mucha dedicación La neta Como yo le dije Ay Como yo le dije Lo oscuro Al Carlos Ejo Requiere compromiso Entonces Pues sí O sea Ay Güey Su pinche madre A mí la verdad Me gusta mucho Subir gameplays Me gusta mucho Espérame Quiero la vida Güey Dame la vida Pendeje Gracias Le corté el combo Idiota Toro imbécil A la chingada No 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 Espérame Espérame Quiero la vida Güey Quiero la vida Chinga ¿Me puedes permitir Tantito? Gracias Qué pendeje Uh Y Sí Güey Era lógico Que iba a sentar Adiós Voy a transformar Típico Mami Ryu Mami Ryu No mami Ryu No mami Si no nos volvamos a pasar Vemos cuantos intentos más Y nos vamos al Al ninja Gaiden Este La primera edición Eh Perdón Deje de ver Llevamos aquí Ok Ok Para los youtubes Chavos Para los youtubes Este Es la venganza De tu control Lo bueno es que Lo El control No era No era edición especial Por ejemplo Ahorita como ya no tengo Controles de 360 No por eso Aclaro No por eso Este no tengo Estoy jugando con los De Gears of War Con los que ven en la consola Entonces Pues Está O sea No Aunque me puten El ninja Gaiden No les puedo pegar Me dolería mucho Este control Y no los encuentro No Es que falta de control LOL Ah sí Güey Güey Te amo También te amo Tempra Tempra Suena como Medicina Espero que el Nightball Sea easy peasy Güey La neta Porque la verdad Esto sí está como Está como raro Pero Esos dos espectaculares Chavos No olviden Pues Este Compartirlo Que andamos acá En el TNL Y al ratito Nos pasamos Al Ninja Gaiden La edición Normalita Así que No lo olviden ahí Compartirlo Chavos Yo todavía en un momento Lo voy a volver a compartir Que nos van a matar Pero sí chavos O sea Le pegué así Al control Con el aspezo Así de Ah Puta madre Y sí Sí O sea En ese entonces Mi jefa me regañó Dijo ¿Qué te pasa? Y ya le dije Nada Pero hay gente Que revienta su pantalla Ahora sí Espérenme Aquí hay que estar concentrados Porque Está Este jefe Está bastante difícil No le di Va we Y No más Se esperó We Dale Dale Mija Dale Dale Aguanto lo que quieras Mujer Ah no Aguanto lo que quieras No te voy a matar No te voy a matar Que me engañes Pues A ver Espérenme No te voy a matar No 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 me voy a matar No me voy a matar Soy pro No me voy a dar al C We Vida 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 Vieron que si no hubiera sido Por la vida Me hubiera muerto Me voy a pegar Oh Jaja Ole Toma we A veces parece Que leen tus movimientos ¿No les parece? Como ¿Cómo carajo Sabía que iba a estar yo ahí? Che río Lo Me limpo Lo necesito Actívalo Río No ma We Le valió Pija Uy Río No Se jodió Muerta La pasamos Chavos La pasamos Sí Oh No ma Momento De éxtasis Ah Oh Sí Bonus Oh Sí No 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 seas Pendejo Río Por favor No seas Pendejo No me cagues Por favor Por favor Bueno No 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 ¿Qué falta de respeto de los murciélagos? ¿Vieron que me dieron pura madre de amarilla? ¿Para qué la quiero? No mami Ok Ok Espérenme Oh Ya me voy a pegar We Paredan Híjole Esos tres espectadores Chavos Sí we Temples para si tomó Este we Esos tres espectadores que andan por acá Chavos No olviden que andamos Acá rifando el Eternal Legend Gracias por andar por acá Perros Se rifan el físico acá con su servidor También que bueno Chevos que están Que están rifando el bayoneta La verdad me da gusto que Que lo Que lo apoyen Suerte we No 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 O sea Me dijeron que Cuando caiga Le activo el El de la vueltecita ¿No? Ok 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 Oh Espérenme Espérenme Es que mis celulares Andan fallando tantito Ay no les digo ¿Les acuerdan Lo de la ley de Morphe De la vez pasada? Me está pasando eso ahorita Si no 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 Los celulares son Algo espantoso Gracias a esos tres espectadores Chavos Esos tres que andan por acá Muchas gracias No olviden compartirlo Y de ahí que andamos acá Rifando el físico En el Eternal Legend Porque aquí andamos Rifando Como nadie En el planeta Si te columpiendo No lo cargas Y antes de que te caigas Se lo sueltas Ok 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 Ya está Ya estás Perfecto Consejos Vergas Venga Vamos De que se puede Se puede Si o no chavos Están conmigo O no están conmigo La neta Se está matando Mi madre Espérate mija Espérame 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 La vez que vengo acá Madreado Por tu hermanita Y trate No mami Voy a matarme Espérame 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 Me lo metió No puede ser Me lo voy a meter Ok No Ok 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 Ahí es cuando lo cargo ¿No? No mami Consejos Vergas Pero me van a matar Bueno no Si me cuido Chido No me va a hacer Nada Espérame Vete Ya me atoré Me va a quedar Agarrar Vamos de aquí Ay Sirryu Sirryu Vete a meter A los láser Ándale Ándale Vete a meter A los láser Ándale Vete a meter A los láser Soy como Soy como un mosquito Ve Soy como un mosquito Cuando veo La luz azul No puedo evitar Meterme a ellos Ay nomás Que horrible O si Corazoncitos Ya valió Verga No Si es que Si está pesado Chavos Está pesado Está pesado Está bastante difícil Pero para los de YouTube Chavos Hasta aquí Vamos a dejarle Con los de YouTube Con los de Twitch Aquí seguimos en vivo Chavos Si quieren seguir En esta onda Y todavía Aquí en Dame consejos Pues Pásenle Estamos en vivo La neta No olviden Que aquí abajo Les dejo a mi canal De Twitch Para que Pues lo sigan Y Pues sigan Ciertas transmisiones Ciertos juegos Chavos Y bueno pues Yo soy Ryu Hasta la próxima Chau